y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo si este que es mi primer vídeo del 2022 destacar que les deseo un próspero año nuevo obviamente mis bendiciones siempre para todos ustedes muchísimas gracias por todo el apoyo este vídeo es prácticamente muy pero muy rápido destacando lo que se viene tanto para este canal como para el canal secundario como para otros proyectos de primera mano quiero destacar que este canal seguirá teniendo el mismo ritmo que le hemos venido dando con todo en torno a las noticias en torno a los aportes informáticos toda clase de programas y todo lo referente a la informática este canal prácticamente no se modifica cuanto al canal secundario se seguirán subiendo noticias prácticamente express en torno a la informática también ciertas herramientas ciertos aportes informáticos de linux pero también de windows y bueno eso se queda tal cual y hay que destacar qué es lo que se va si se va la página web mastertutos.com ya dejará de existir es un proyecto fallido así es que ese sitio web ya estará totalmente obsoleto para este 2022 por lo tanto ya no podrán localizarla voy a dar la de baja ese sitio web proyecto fallido llamémoslo así pero cuáles son los proyectos que así se vienen y es que déjenme decirles que me da mucho gusto anunciarles que voy a abrir otro nuevo canal si otro nuevo canal este 2022 se llama mister youtuber y bueno ya de primera instancia te voy a estar dejando el enlace del nuevo canal para que te empiezas a suscribir y en qué se va a centrar este nuevo proyecto este nuevo canal justamente se centra en darte toda clase de recomendaciones toda clase de tips enfocado principalmente a canales pequeños canales grandes prácticamente para todas las personas que quieren incursionarse en el youtube ciertas herramientas ciertas técnicas para potenciar su canal y obviamente estaré subiendo vídeos ahí de manera constante para impulsar todo esto revisiones de canales ayudar a la comunidad a toda clase de creadores desde pequeños desde medianos desde grandes con ciertas recomendaciones sin duda un gran proyecto que ya tenía en manos así es que mister youtuber nuevo canal que se nos viene y bueno seguramente te estás preguntando qué pasa con el otro canal que tenía que era un canal en colaboración con otros amigos que era el canal de techno brother ese canal seguirá en stand by porque no es completamente mío pero ya veremos qué sucede que logro hablar con estas personas pero de momento se queda en stand by pero el que sí le estaré dando mucho impulso es al canal mister youtuber quiero destacar que para los que se preguntaban qué pasaba con el servidor de disco pues sí amigos míos ya hay nuevos servidores disco en este 2022 así es que tendremos varios moderadores y el enlace para que te unas al servidor disco va a estar abajo ahí en la descripción varios temas hablaremos acerca de ciertas cosas varios canales de chat enfocados a diversas temáticas debates así es que es importante que ya te empieces a unir y bueno el canal de telegram se seguirá manteniendo hay varios moderadores que están ahí muy pendientes también se mantiene el grupo de facebook así es que es importante que te comiences a unir y bueno ni que hablar de mi página de facebook que se sigue manteniendo se seguirán publicando varios medios informáticos hay varios aportes así es que es importante que te comiences a unir este es el mensaje importante destacar que ya puedes empezar a suscribirte si te gustaría ahí publicar vídeos crear tu canal de youtube saber toda clase de técnicas toda clase de herramientas toda clase de tips pues bueno todo eso se subirá en mister youtube así es que enfocado principalmente en poder ayudar a toda clase de usuarios que quieren incursionarse en el mundo de youtube hasta aquí me despido como siempre recuerda suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones nos veremos hasta la próxima master tutos fuera piso y